Hola amigos como están? Soy Alex. Espero que se lo estén pasando bien. Les quiero agradecer mucho por su sintonía, por sus suscripciones, por sus preguntas, comentarios, likes y todo lo demás. En este momento estamos con una 2006 Honda Element 2.4 el motor. Es lo mismo de la 2003 al 2007 de estos carros. Lo que vamos a hacer ahorita es quitar el enlace de la barra estabilizadora del lado del chofer. Se la vamos a cambiar. Para comenzar, levanté el carro. Como este carro es tracción delantera, le puse un choque atrás, o sea una cuña para que el carro no se va a mover. Y así levantarlo de enfrente para que me dé espacio por debajo y cambiársela y no tenerle que quitar la llanta. Para mi es más fácil hacerlo así, que estarle quitando la llanta, los tornillos y todo eso. Pero depende como ustedes lo quieran hacer. Pero yo así lo quise hacer. Entonces así se los voy a enseñar. Este enlace de la barra estabilizadora de enfrente trae dos tuercas 17 milímetros. Una la trae aquí y la otra del otro lado de aquí. Lo que voy a hacer va a ser voy a usar un dado 17 milímetros y una matraca o una rachet. Entonces le vamos a aflojar la tuerca del lado de abajo primero. Ok, ahí está. Ya está afloja. Entonces como este enlace de barra estabilizadora tiene como un año o dos años de viejo, porque se le puede ver aquí, se le nota. Lo que pasa es que cuando uno le afloja las tuercas, el eje comienza a dar vuelta con todo y la tuerca. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero en esta no pasó así. Entonces me hizo el trabajo más fácil, si se puede decir, ¿verdad? Ahora vamos a aflojar el de arriba, el lado de arriba. Ok. Ahora vamos a aflojar el de arriba. Aquí está un poquito difícil poner el dado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser usar una llave de caja abierta. Ok. Tal vez esta no funciona. Esperemos que sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces... Esta no va a funcionar. Ay, 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 ay. Entonces está como ya está un poquito floja. Entonces... Vamos a usar la... El dado. ¿Verdad? Ahí va. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces con esta no hubo problema de tener que agarrar el eje con algo para que las tuercas salieran. Que salieron así ellas solas. Entonces ya sacamos la parte vieja. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la parte nueva y ponerle las tuercas. ¿Verdad? Una vez que ya las... Que ya las... Que ya las... Que ya estén en lugar. Entonces ya podemos proceder a ponerla ¿Verdad? Que va a ser un poquito difícil. Porque esta barra estabilizadora se mira como que está un poquito doblada. Pero... Pero... Vamos a hacer todo lo posible... Por... Que nos quede bien. Que nos quede bien. Entonces... Que nos quede bien. Que nos quede bien. Y ya está. Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer, no se puede. Entonces, déjame traer una pry bar. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de levantar la barra para que nos quede bien. Ahí está, ya quedó bien. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser poner las tuercas y apretarlas, eso es lo que nos va a quedar. Acuérdense que es una llave o dado a 17 milímetros. Ok, así que vamos a apretarla de abajo primero. O es más, déjame apretarla de arriba primero. Vamos a ver, a ver, si se ve bien o cualquier cosa, ¿verdad? No, porque decidí apretarla de arriba primero porque arriba no hay mucho acceso, no hay mucho espacio para maniobrar. Ok, y si la de arriba se pone más difícil, como más dura para apretarla después de que apretemos la de abajo. Entonces, por eso mejor apretamos la de arriba y como en la de abajo hay espacio, pueden ver aquí, hay espacio para apretarla para maniobrar. Así que nos conviene más, ¿verdad? ¡Muy bien! ya apretamos bien la de arriba ahora vamos a apretar la de abajo ok, ahí esta, ya apretamos la de arriba y la de abajo ahora vamos a apretar la de abajo ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a quitarle esto vamos a bajarlo y ahora lo que vamos a quitar va a ser la cuña si, aquí, aquí, ya quedó así que ese trabajo ya estuvo amigos así que espero que les sirva mi video por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario, un like, una pregunta una idea una sugerencia, lo que ustedes quieran se los voy a agradecer mucho gracias por su sintonía por favor cuídense mucho y que Dios me los bendiga hasta la próxima hasta la próxima